Si te quieres ir para Disney tienes dos caminos, está la 95 y está el TomPay. Lo malo del TomPay es que te meten una pila de todo el que tú sabes, y si quieres ahorrar a Estilla, vete por el 95 que es un poco más económico. Yo no aguanto esa vuelta, yo mejor me voy por el TomPay. Lleno el tanque, la camioneta con 30 pesos y voy directo, no pierdo tiempo. ¿Qué? La gasolina... ¿La gasolina qué? La gasolina se disparó y está a casi 5 pesos. Y dicen que no va a bajar. Bien, estuve hablando con los muchachos, estuvimos sacando unas cuentas, y como tú te compraste una heavy duty para jalar el bote y eso, a 25 balones que lleva eso, a 4 y pico que está la gasolina, te van a hacer falta unos 128 pesos para llegar el tanque. No vas a llegar ni a West Palm Beach. Yo me acuerdo que con Trump yo llenaba la camioneta con 30, 30 pesos.